Parte del ESECASEM también conversamos con los familiares y las víctimas de los feminicidios exigen una reunión con la Presidente Áñez, además de acelerar también los procesos que se tienen en la justicia y la renuncia de la defensora del pueblo. Pedimos que nos des audiencia de manera inmediata a todos nosotros como familiares, junto al Ministro de Gobierno. Familiares de las víctimas de los feminicidios realizaron una protesta en la puerta de la Defensoría del Pueblo exigiendo una reunión con la Presidente Yanine Áñez, además del Ministro de Gobierno, para solicitar la aceleración de sus procesos judiciales. Y pedimos de manera encarecida a la Presidenta actual, Yanine Áñez, tú como mujer, como madre, entenderás nuestro dolor. Pueden pasar 20, 30 años, nosotros nunca vamos a olvidarnos de nuestros hijos, nuestras hermanas, nietas, sobrinas. Jamás vamos a olvidarnos de la manera como ellas han perdido la vida. ¿Cómo no las han arrebatado estos asesinos feminicidas? Los familiares manifestaron además de que pide la renuncia a su cargo de la defensora del pueblo, quien no habría realizado un seguimiento a los casos de feminicidio. Más la Defensoría no volvió a pronunciarse, nos abandonaron y lo mismo ocurre en cada uno de los casos. No puede ser. ¿De qué Defensoría estamos hablando? Del pueblo. Nosotros no somos pueblo, las mujeres no contamos. Recordemos que hasta la fecha existen en todo el país 106 feminicidios, los mismos, los mismos que además algunos se encuentran en procesos judiciales.